¿Cuáles son los músicos de todos los discos? El maestro Charlie García 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 ¡Gracias! 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 Después de 33 años esta banda impresionante con una pasión esto es solo un bocadillo de lo que va a venir en el show y les agradezco mucho chicos Capos Totales muchas gracias Capos Totales Le Bon gran músico que hoy en vez de tocar el bajo va a tocar la viola porque la última vez que tocó el bajo fue cuando grabamos por última vez o tocamos el último show con pescado y realmente como guitarrista es impagable así que lo hemos convocado para que sea violero y además tenemos un violero estrella Abocón Frasino en guitarra reunirnos así tan informalmente es tiene algo de caos pero tiene algo de también muy bello muy importante para este momento de mi vida es un verdadero honor un orgullo volver a tocar con estos músicos el señor Carlos Cutales en la derecha y en la batería el señor el negro negro el señor el negro negro el señor Black Amaya tenemos al maestro Guille Badalá Salvatuto se sabe toda la lista se sabe toda la lista el inefable el maestro David Lebo el señor el señor un dos tres un tres 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 ¡Gracias! 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 Con ustedes, un músico que marcó un momento impresionante como bajista del primer Pescado Rabioso y ahora vuelve como guitarrista estrella de este Pescado Rabioso, Bocón Francino. ¡Gracias! 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 es el señor y hace que no se y el señor y la las y las piernas es el señor y destruir la ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y esto ha sido todo, un espíritu, el 4 de diciembre. Muchas gracias, amigos.